Este es un corte informativo Muy buenas noches, bienvenidos al corte informativo de 10 noticias, a continuación le presento las noticias más relevantes del fin de semana, comenzamos Con el inicio de la construcción del juzgado en Villaflores, el gobernador Manuel Velasco dijo que Chiapas avanza en la modernización del sistema de justicia A fin de mejorar la salud visual de la población chiapaneca, la presidenta del DIF Chiapas, Leticia Cuello de Velasco, entregó más de 10.000 lentes graduados a niños y adultos mayores de la región de Los Altos El Sistema Estatal de Protección Civil informó que tras el sismo registrado la mañana de este sábado no se reportan afectaciones en ninguna de las regiones chiapanecas en las que se percibió el movimiento telúrico A través del programa por un Chiapas libre de catarata, cerca de 12.000 personas de 56 municipios han sido beneficiados con revisiones oftalmológicas gratuitas y confiables Para este 2014, la Secretaría de Turismo invertirá más de 190 millones de pesos para repuntar este sector en el plano nacional e internacional Con el inicio de la fiesta grande de Chiapas de Corzo, miles de turistas nacionales y extranjeros visitan el pueblo mágico para conocer sobre su tradición, cultura y gastronomía El gobierno de México expresó sus condolencias por el fallecimiento del ex primer ministro de Israel Ariel Sharon, quien murió hoy en Tel Aviv El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, convocó al Gabinete de Seguridad mañana en Morelia para hacer una evaluación de la situación en Michoacán El pueblo chiapacorseño impulsa la preservación de las técnicas auténticas artesanales a través de la inclusión de concursos de artesanías entre las actividades tradicionales de su fiesta grande En un partido muy parejo entretenido, los Diablos Rojos del Toluca empataron este domingo a dos goles con Monarcas Morelia en juego correspondiente a la fecha 2 de la Liga MX Síguenos a través de nuestra programación y cuenta de Twitter oficial arroba 10 noticias Muy buenas noches, feliz fin de semana Esto fue un corte informativo